Continuamos, vamos a continuar con nuestra serie de cartas del reino para las naciones, cartas, importantes cartas que fueron entregadas en el primer siglo, que hiciéramos de veras si no hubiese estos recursos tan maravillosos que el Padre nos ha permitido tener hasta ahora, ya que el ser humano ha sido tan hábil para engañar a las naciones, sobre todo en los últimos tiempos, sobre todo con todo este proceso tecnológico y el enemigo haciendo uso de los engaños. Pero bendito el Padre que nos ha permitido recibir estas copias y poder comprender el propósito del Mesías en nosotros, propósitos importantes. Bueno, voy a ponerles el ishor aquí, ahí está, para que ahorita sigamos la lectura. Y pues bueno, la carta a los hebreos, ya desde hace años que iniciamos o que empezamos a grabar, y pues hemos tomado el mensaje base, ¿verdad? El importante, ¿sí? Un ministro celestial, un ministro que sustituye a los ministros terrenales, un santuario celestial, promesas celestiales, todo eso lo hemos venido diciendo y lo vamos a seguir repitiendo y diciendo, porque es necesario. Y no solo que sea necesario, sino que esta necesidad en muchos tenga que ser cubierta por el mensaje o contra el mensaje engañoso desde la judaidad, ¿verdad? De volver a reactivar, porque ellos tienen esa esperanza, el pacto antiguo, ¿verdad? El pacto de sangre de animales, templo, santuario terrenal y todo lo demás. Entonces, bueno, ese ha sido básicamente el mensaje una y otra vez en todas estas clases. Y bueno, vamos al capítulo 9. En la clase pasada estudiamos el capítulo 8. Importante lo que estudiamos en el capítulo 8. El punto principal, dice el autor, que tenemos un tal gran ministro en los cielos, a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Ahí está, a la diestra del Todopoderoso, el cual, habiendo aparecido y habiendo hecho su obra, dijimos en Hebreos 8.13, ha declarado anticuado al primer pacto, al tener un nuevo pacto con un nuevo ministro, y lo ha dejado caduco y ha desaparecido. Pero, entiéndase lo que estudiamos en el capítulo 8, puntualmente, lo que significa esto. Ya dijimos, ya dijimos que a la teología, a Roma completa, desde el lugar de la adivinación, el Vaticano, y todos sus sacerdotes, en su mayoría pedófilos, y quién sabe cuántos más pecados, y todas las hijas de la gran ramera, han mal usado textos aislados, para decir que todo el Tanaj, toda la instrucción, toda la sabiduría, y todo antes del Mesías, ya está anticuado, y ya está en desuso, dicen ellos, por la teología, por la trampa teológica de los antinoministas, ya dijimos eso, ellos lo han dejado como ya inválido, todo, 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 pero explicamos una y otra vez, y todo el tiempo tenemos que refutar esto, entiéndase, aquí está hablando del pacto antiguo, hecho por la sangre de los animales, cuyos ministros terrenales operaban en un santuario terrenal, temporal, sombra del celestial, no tiene nada que ver con instrucciones, mandamientos, porque aquí mismo, en la carta a los sabreos, y lo vamos a volver a ver hoy, si es posible, el nuevo pacto en el ministro celestial, el Mesías, que se entrega con su propia sangre, y sube al santuario celestial verdadero y eterno, este, pues nos ha hecho ministros, y además, este nuevo pacto, incluye y significa que aquellas instrucciones en el Tanaj, desde el principio, ahora sean escritas en nuestra mente y nuestros corazones, así que no podemos invalidar y dejar en desuso y desaparecido todas las instrucciones que fueron dadas antes, todo lo contrario, el nuevo pacto era, como invalidaron el pacto antiguo y desobedecieron los mandatos, el pacto nuevo es para sustituir la sangre de los animales y para escribir los mandamientos, los mandatos en nuestra mente y nuestro corazón. Entonces, importante y muy importante es eso, ¿por qué? Porque ya saben que a los teólogos les encanta sacar los textos fuera de contexto, y justamente el capítulo 8, ya dijimos, y verso 13, han abusado de todo esto. De veras, si nada más lo citan así, a la ligera, descontextualizado, y sacan toda su teología, y con gran engaño de Satanás, persuaden a muchos. Bueno, y además que, evidentemente, así es como dice Albert aquí, fue cuestión de los teólogos que cuando juntan los textos, parten los escritos como Antiguo, AT, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, y ya de ahí, por eso se atreven a invalidar todo. Pero no, lo que ya sabemos es que se está aquí hablando de la forma como el Padre pactó con Israel, con sangre de animales, y de la nueva forma que el Padre pactó con Israel y con todas las naciones, con la sangre del Cordero Perfecto, que es el Mesías, el Gran Ministro. Bueno, importante es eso. Importante es, además, y aquí vamos a volverlo a repetir, verdad que una vez hecho un nuevo pacto, una vez establecido un nuevo ministro, y además el verdadero, en el santuario verdadero, porque lo otro era sombra, una vez más, volvemos a decir, es totalmente antibíblico, totalmente herético, totalmente rebelde, que unos o muchos estén hablando de otra vez reactivar el pacto antiguo, levantando otro templo, poniendo más ministros terrenales, unos ministros que ni siquiera son levitas, tal vez ni siquiera de linaje de pinjas, etcétera, más sangre, más todo eso, es totalmente blasfemo el simple hecho de pensarlo y de desearlo. Y, pues bueno, más adelante hablaremos de algún tema de profecía, hay cosas que están pasando, noticias que estamos viendo, y sobre todo este gran engaño, verdad, sobre el asunto del templo, porque, interesantemente, en esta época, el Estado israelí, este montaje mentiroso del sionismo, de la sinagoga de Satanás, junto con su primer ministro, y a la par del mandatario estadounidense, están ya promulgando el tercer templo, el templo de Salomón, y todas estas cosas, y seguramente en los próximos meses cada vez está más cerca la anunciación esta, verdad, y el proyecto, y estamos muy cerca, muy seguramente, de ver cómo todo esto empieza a tomar forma, pero también cómo el Todopoderoso va a intervenir, y una vez más, como lo hicieron en la Torre de Babel, al intentar hacer esto, el Padre los detuvo. Y así, en muchas ocasiones, esto va a ser seguramente parte de la manifestación final del Mesías y del tiempo final. Bueno, pues ya veremos todo eso, ya analizaremos un poquito más adelante estas noticias y estas cosas que pasan, pero sobre todo, nosotros retener, todo el tiempo que nuestro gran ministro ya efectuó la obra, está a la diestra del Padre, y solamente esperamos la redención final. Aquí también vamos a ver, y vamos a hablar de su regreso. Este capítulo nueve, sobre todo, menciona ese regreso, que no regresa con relación al pecado, sino ya aparecerá, dice, para dar vida, para dar salvación a los que le esperan. Bueno, ya llegaremos a esos puntos más amplios. Y, pues así es, como dice por aquí Albert, también los inductos e inconstantes tuercen las escrituras que no pueden entender, y para, no solamente para su propia perdición, sino para perdición de todos aquellos que estén bajo el engaño del enemigo en estos últimos tiempos, a través de la higuera, con toda falsedad. Bueno, vámonos a la Carta a los Hebreos, para continuar, capítulo nueve, capítulo nueve, verso uno en adelante, dice, ahora bien, que el primero tenía reglamentos de servicio y el santuario terrenal, y alusión a lo que está diciendo en el ocho, el primer pacto, el antiguo pacto, o el anterior pacto, está hablando de eso. Dice, este primer pacto tenía reglamentos de servicio y el santuario terrenal de la tierra terrestre, sobre la tierra de este lugar, el cual es sombra, o fue sombra, el cual era temporal, el cual era imperfecto, el cual era no eterno, ajá, y solamente servía para hablar de los misterios del futuro, ajá, entonces, dice acá esta otra versión, tenía regulaciones para la adoración, bueno, esta palabra es que no existe en el hebreo, el servicio para el servicio, en el lugar santo aquí en la tierra, terrenal, importante, volvemos otra vez, a, a, mencionar, a, repetir, a aludir, esta revelación, verdad, que fue dada, por cierto, desde el principio, Yeshua, Yeshua mismo, fue el, Yeshua fue el primero, y bueno, y sobre todo, para todos aquellos, y esa doctrina, esa secta, que anda por ahí, de un individuo, todo deschavetado, que dijo que dio fecha para, hace años, que iba a venir el Mesías, y que ya iba a venir, y que él era el profeta Elías, y el otro compañero de él era Moisés, y que ya estaba todo listo, y que después, cuando no vino, dice que, que Dios lo estaba probando, para ver si aguantaba la prueba de la burla, y un montón de, herejías, y enfermedades, locas, que traía, este, para todos aquellos, y ese, y el otro, y todos, y toda la gente, esa, verdad, que anda diciendo, que, que todas estas cartas, y todo lo que escribió, Shaul de Tarso, que es mentira, y que el apóstol mentiroso, y que no sé cuántas cosas se saca, esto, esto solamente es repetición, de lo que dijo el Mesías, el Mesías, claramente dijo, destruir, este templo, hablando de ese templo, del santuario terrenal, del lugar santo, del lugar santísimo, incluso terrenal, cuando dice destruir, ese templo, quiere decir, y está hablando de la casa, está hablando del lugar santo, fíjense nada más, dice destruyan, ese servicio, invalídenlo, ya está, está concluido, dice destruir ese templo, y yo lo voy a levantar, en tres días, dice, la buena nueva, que después, los, 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 los emisarios, los apóstoles, entendieron, que se trataba, de su resurrección, del día, en que se iba a levantar, y que por medio de él, siendo la piedra angular, iba a levantar, el verdadero santuario celestial, así que, preguntan, ¿quién es ese? Es un individuo, ahí, ex adventista, que anda todo con la cabeza, alocado, y diciendo que, Pablo mentiroso, y que no sé qué, y puras cosas, de estas locas, este, y, y se atreven a citar, así, las cartas de Pablo, y según, están negando, pero, según, están negando, según el Talmud, ellos creen, más en el Talmud, más en los escritos, talmudistas, anti Pablo, pero, a lo que voy, es esto, todos, todo esto, que estábamos, leyendo, en la carta a los hebreos, cuyo autor, la gran mayoría, cree que es el mismo, Shaul de Tarso, Pablo de Tarso, no es de él, no es nuevo, no era algo, que dijeran todos, ay, mira, que revelación, no, ya lo había dicho, el Mesías, el Mesías, en la buena nueva, puso todo, los fundamentos, de todas estas enseñanzas, él, el gran ministro, él, el gran servidor, él, el cordero, Yohanan mismo dijo, el cordero de Pesach, el cordero de los Him, este, haciendo alusión, pues, al cordero de Pesach, el cordero perfecto, su sangre, rociados con la sangre, este, la muerte perfecta, es decir, todo, toda esa enseñanza, lo único que hace Shaul de Tarso, es, extenderla, explicarla, con peras, y manzanas, como decimos coloquialmente, verdad, para que nosotros entendamos, y es lo que está diciendo aquí, ese antiguo pacto, tenía como reglamentos, como leyes, de servicio, y un santuario de la tierra terrenal, el de acá, dicen el 2, porque la tienda, estaba preparada así, la tienda, acuérdense, la palabra, Moed, bueno, la palabra, Ogel, Ogel Moed, es la tienda de citas, Moed de cita, y Ogel, es, la tienda, lo que trajo en tabernáculo, bueno, la, esta, esta gran suca, por decirlo, ajá, gracias María Belial, ahí está el texto, Juan 2, 19, para ser exactos, Yeshua respondió, destruyan este templo, y en tres días lo levantaré, y por supuesto que los religiosos no entendían, ni Papa, pero lo que estaba diciendo el Mesías era, destruyan ese servicio, porque en el día de la resurrección, lo voy a levantar, y lo voy a hacer perfecto, ya veremos más adelante, aquí en la carta a los hebreos, entonces, dice, esta tienda, este santuario, fue preparado así, en la primera estancia, llamada el lugar santo, estaba la menorá, y la mesa de los panes de la proposición, tras el segundo velo, estaba la parte, de, el santuario, llamado, lugar santísimo, que tenía, un incensario de oro, y el arca del pacto, cubierta de oro, por todas partes, en la que estaba, una urna de oro, que contenía, el maná, la vara de aharón, que reverdeció, y las tablas del pacto, y sobre ella, los querubim, de esplendor, que cubrían, el propiciatorio, de las cuales, cosas, no es posible hablar, ahora, en detalle, y ya, bueno, cuando hemos estudiado, esto del Mishkan, y que hemos hablado, un poco en detalle, imagínense, las clases, que nos llevan, solamente, por hablar, de algunos detalles, verdad, pero, bueno, aquí hay algo importante, que antes, me han preguntado, y que, los comentaristas, y todo esto, verdad, de que, en la Torah, aparece solamente, el arca del pacto, dentro del lugar santísimo, aquí, en el 9.3, dice, tras el segundo velo, estaba, la parte, de, el Mishkan, llamado lugar santísimo, que tenía, un incensario de oro, muchos dicen, a ver, que estaba, en el lugar santísimo, porque, todos creían, que el incensario, estaba en el lugar santo, junto con la menorá, junto con la mesa, de los panes, verdad, este, etcétera, y, y aquí, según esto, dice, tras el velo, en la, en la segunda parte, dice, que estaba el incensario de oro, y el arca del pacto, cubierta de oro, por todas partes, bueno, el incensario, no necesariamente, que estuviera, del otro lado, o acá, simplemente, era, aparentemente, un objeto, que estaba, muy cerca, y por lo cual, cuando sacaban, verdad, los carbones, y, 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 los aromas, entonces, el, el ministro, eh, andaba, eh, no solamente, por el lugar santo, sino entraba al lugar santísimo, y ahí ofrecía la sangre, es decir, estaba como, entre la mitad, ajá, bueno, no es un tema necesariamente, del cual, se tenga que, ampliar, simplemente, eh, por este detalle, entra alguna controversia, ahí, aunque, en la Toraja, no es muy, no es, no es, de controversia, dice que solamente, en el lugar santísimo, estaba, el arca del pacto, dice, y, el arca del pacto, dice, ahí está, eh, cubierta de oro, por todas partes, en la que estaba, una urna de oro, que contenía el maná, la vara de ajarón, que reverdeció, y las tablas del pacto, los querubín, de esplendor, que cubrían el propiciatorio, las cuales cosas, no es posible hablar en detalle, y luego dice, y dice, eh, dispuestas así, estas cosas, en la primera instancia, ciertamente, estaban continuamente, los ministros, para cumplir, los ritos, o las ceremonias, ajá, pero, en la segunda, solo, el gran ministro, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrecía, por sí mismo, y por los pecados, de ignorancia del pueblo, indicando, con esto, el aliento santo, la presencia divina, que aún no estaba, abierto el camino, al lugar santísimo, mientras estuviera, en pie, el primer, santuario, bueno, aquí, el autor, por supuesto, nos revela, lo que, ya en la antigüedad, sabían, es importante esto, esta división, el pecado, de los hijos, de Aharón, el pecado, de Israel, los pecados, ocultos, aquellas cosas, que, que impedían, al pueblo, acercarse, todo el tiempo, hizo, que el santuario, quedara dividido, y que, los ministros, no podían entrar, más que una sola vez, el gran ministro, una sola vez, al año, habiendo ofrecido, sangre, por sí mismo, y por los pecados, del pueblo, es muy claro, lo que dice, en el verso 8, indicando con esto, el aliento santo, la presencia divina, que aún no estaba, abierto el camino, al lugar santísimo, estaba cerrado, mientras estuviese, en pie, dice, el primer, santuario, dice, en el 9, lo cual, es símbolo, para el tiempo presente, según el cual, se presentan ofrendas, y sacrificios, que no pueden perfeccionar, no pueden perfeccionar, con respecto a la conciencia, al que ofrece, este servicio, sólo de viandas, y bebidas, y diversos géneros, de abluciones, reglamentos, carnales, impuestos, hasta el tiempo, de la reformación, toda esta parte, el autor, que en aquella época, todavía, estaba, el templo, en pie, y que estaban entendiendo, lo que estaba pasando, y como ya mencioné, también, los mismos judíos, ajá, este, en la tradición judía, ajá, empezaron a, a entender, que algo estaba pasando, se acuerdan, que les cité, según una cita, del Talmud, en Talmud, del Talmud de Babilonia, en Yomá 39b, según eso, respecto a Zacarías 11, dicen ellos, voy a volver, a repetir esto, ajá, dice, 40 años, antes de que fuese destruido, el templo, dice, la suerte, que había sido, decidida, dejó, de escogerse, con la mano derecha, ni tampoco, se volvía, la tela blanca, ni brillaba, la luz, más occidental, y las puertas, del lugar sagrado, del templo, se abrían, por sí mismas, hasta que el rabino, Yohanan Ben Zagai, habló diciendo, oh lugar sagrado, porque te inquietas, de este modo, sé muy bien, que tu destino, es la destrucción, porque el profeta, Zacarías Ben Ido, ya lo había, ya, ya ha hablado, respecto a ti, diciendo, Líbano, abre tus puertas, y que el fuego, consuma tus cedros, acuérdense, que, el santuario, cuando se hablaba, del templo, y especialmente, el de Salomón, fue hecho, con maderas del Líbano, traídas desde el Líbano, verdad, maderas aromáticas, ajá, cedros, acacia, este, todas estas maderas, y entonces, los rabinos, y los sabios, en aquella época, entendieron, esta profecía, donde dice, Líbano, abre tus puertas, haciendo ilusión, a aquel que fue hecho, de madera del Líbano, verdad, dice, y que el fuego, consuma tus cedros, es lo que hicieron, los romanos, también, después de que, entraron a Jerusalén, en el año 70, e hicieron matazón, de los, de los, de los, de los saduceos, ajá, los sadokim, de los ministros, hicieron un sacrificio, ahí, sacrificaron a Júpiter, un cerdo, e hicieron una, orgía, y después, prendieron fuego al templo, y lo destruyeron, eh, todos los judíos, saben que, dice, 40 años, antes de su destrucción, dice, eh, aquel, hilo de grana, que ponían el macho cabrillo, que lanzaban, al desierto, dice, ya no se volvía blanco, como antaño, algo había pasado, y es que, ya no se recibía, la sangre del macho cabrillo, como antes, ese Yom Kippur, estaba quedando obsoleto, estaba a punto de desaparecer, lo que estaba diciendo, Shaul de Tarso, en este capítulo, y en el capítulo anterior, sobre todo, dice ya, lo que ya, por eso es importante esta parte, entenderla como tal, no como lo tergiversa toda Roma y sus hijas, diciendo que ya nada es válido, cuando dice en el 13, al decir nuevo, ha declarado anticuado el primero, ya estaba, ya estaba declarado anticuado, antes del año 70, y lo que es anticuado, va caducando, dice, y está próximo a desaparecer, cuando dice está próximo a desaparecer, lo que está diciendo es, va a ser destruido, y en el primer siglo, entendían que iba a ser destruido, y no solamente entendían, y lo sabían, sino que ya el Mesías, lo dijo, no quedará piedra sobre piedra, que sea derribada, esas palabras, son las que más pesan, y odian, en el judaísmo, cuando Yeshua, de todo lo que profetizó, y se cumplió, especialmente eso que profetizó, que dijo, no quedará piedra sobre piedra, quedó en la memoria, de la rebeldía, que adoraban el templo, que era su amuleto, que era su fetiche, y que tenían su esperanza en ello, como lo fue en la época, de, de, la destrucción del primero, y, y, pero tenían que resignarse, cuando muchos sabios, incluso muchos que creyeron, el primer siglo, empezaron a decir, saben que, si era el Mesías, y lo que dijo, se va a cumplir, y esto, este santuario, y el ministerio, y todo lo que hacen ahí adentro, ya quedó en desuso, ya es vano, y cuando saben del sitio romano, y cuando saben de la destrucción, y cae, y dijeron, sabes que, se cumplió, si era él el Mesías, él es el Mesías de Israel, muchos se convirtieron, otros no, se rebelaron, murieron, etcétera, pero se quedó en la memoria del judío, hoy día, por eso tienen un, un odio excesivo, verdad, cuando se habla del Mesías, y le dicen de todo, le dicen hijo de fornicación, le dicen, le dicen Yoshki, le dicen falso Mesías, y ahí van muchos también, que se convierten, ex creyentes, y dicen cualquier barbarie, verdad, todo, en contra del Mesías, porque les transmiten, el odio infundado, pero saben que, el Mesías lo dijo, y Shaul de Tarso, simplemente está repitiendo, lo que el Mesías dijo, cuando ya se dijo, que ya está caduco, está a punto de desaparecer, y desapareció, y entiéndase, otra vez, a, los reconciliadores, terrenales, hechos ministros terrenales, con un ministro terrenal, en un templo terrenal, cuyo servicio, es una sombra, lo que había de venir, y que vino, de lo perfecto, de lo eterno, entonces, importante, es esto, cuando, está haciendo, esta, explicación, el autor, está diciendo, el santuario terrenal, estaba diciendo eso, hay una división, hay un impedimento, solamente una vez al año, entra el gran ministro, pero aún, aunque tenga acceso, ajá, no lo tiene libremente, tiene que lavarse el mismo, tiene que purificarse, a sí mismo, porque es imperfecto, pero una vez, que viene el Mesías, por eso, por eso el velo, se rompe, y este velo, no era cualquier tela, ajá, estaba preparada, con pieles, gruesas, y cosas, fuertes, se rompe, y no solo se rompe, dice ahí, el Talmud de Babilonia, que por sí solo, las puertas, se abrían, esto es impresionante, y ahí está la cita, Talmud de Babilonia, en Yomá 39b, dice, voy a volver a repetir, esta parte, ¿por qué te inquietas, de este modo? sé muy bien, que tu destino, es la destrucción, dice, las puertas, del lugar sagrado, del templo, se abrían, por sí mismas, lo que le estaba diciendo, el creador, a aquellos, saduceos, sadokim, descendientes de sadok, supuestamente, grandes ministros, terrenales, al hacer esto, aparte del hilo de grana, que no se volvía blanco, estaba diciendo, ya está abierto, para todos, ya está abierto, para todos, el velo ya se había rasgado, lo volvieron a reponer, por supuesto, después de, la resurrección, del Mesías, todo, supuestamente, vino a la normalidad, pero lo que estaba pasando, era, que, las puertas, se abrían, y decía, ya está abierto, para todos, esto ya, ya quedó, en desuso, y, volviendo a retomar, la misma idea, y la misma intención, esto es muy importante, ya dijimos, las clases pasadas, que, el peor, el peor, ridículo, por supuesto, que hacen hoy día, los movimientos religiones, pues está, en el vaticinio, verdad, en el lugar de la adivinación, todo el catolicismo, desde el papa, el vaticano, el, el sumo sacerdote romano, y todos los sacerdotes, en sus templitos, que hacen sus misas, sus sacrificios, día tras día, ese es el peor ridículo, que puede hacer el ser humano, ya hemos dicho, los, los católicos, son, son los peores, ridiculizados, con el engaño, las patrañas, las mentiras, y las barbaridades, que dijeron los religiosos, porque, no solamente, siguen haciendo sacrificios, dicen, que siguen sacrificando, a Cristo, diario, en la hostia, dicen, la sangre, y el cuerpo de Cristo, y se lo comen, y aparte, canibalismo, y aparte, que hacen brujería, y todas esas cosas, bueno, lamentablemente, los católicos, son los que hacen, el peor ridículo, de todas las generaciones, pero además, las hijas de Roma, también, que aunque ya no hacen, ese rito, verdad, este, pues están basados, en templos, también, y en ministros terrenales, así les llaman, ministros, hasta se hacen llamar, levitas espirituales, y reciben, los diezmos, y reciben, la alabanza, y reciben el reconocimiento, y son líderes, y ordenan, y esto, y lo otro, y dicen que son intercesores, y pastor, ore por mí, pastor, ore por mí, por interceda, y van a sus templos, y se meten ahí, y los controlan, y son ministros, son papitas, son papitas, del Papa Mayor, otra vez, y perdónenme, si se ofenden, porque ya saben, luego ahí salen, ay, porque hablas de los cristianos, y que no sé qué, y que tan buenos que son, y que quién sabe qué, y que verdad, la cristiandad, y que ganar para Cristo, el mundo, y México para qué, y puras de esas cosas, otra vez, que no entienden, que ya el Mesías lo hizo todo, que ya abrió la puerta, que ya no tienen que andar ahí, verdad, metiendo a gente a templos, y sometiéndolas, y diciéndoles, verdad, que los templos, y la casa de Dios, y que la casa de Dios, y que puras de estas cosas, etcétera, y hemos hablado de todo eso, eso yo sé, y es a veces repetitivo, pero repetitivo, para que sigan entendiendo, para que sigan abriendo, los ojos y los oídos, de que todo eso ya quedó en desuso, si bien critican a los otros, verdad, con sus templos, y sus ritos, sacrificiales, de la hostia, y del vino, que nada más se la toma el sacerdote, porque ya saben, ahí no la comparte, pero al final de cuentas, todos esos templos, es lo mismo, esos ritos, esos momentos, está basado en lo mismo, y el Mesías enseñó todo, destruyan, destruyan, esos sistemas, ya levantado, dice el verdadero santuario, y el Mesías enseñó, cómo es acercarse a este santuario, por medio de él, cómo orar a él, al Padre, por medio de él, cómo servir, cómo están los mandamientos, aquí dice el mismo, ahorita lo vamos a ver también, si están puestos, los mandamientos en ti, por medio del nuevo pacto, es vivirlos, es lo que busca el Padre, verdaderos servidores, que le sirvan en espíritu, y en verdad, no que le sirvan sometidos, por medio de denominaciones, templos, iglesias, quejilot, es ridículo, incluso, aquellos que dice, que rescatan las raíces hebreas, y los sacan de un templo, y los meten a las quejilot, a estos lugares también, iglesieros, judaicos, mesiánicos, rabínicos, y mezclados, sincretistas, y hasta se visten igual, que los asquenací, y todas estas cosas, de veras, por favor, entendamos de una vez por todas, no se trata de apariencias, de formas, de cosas que te pones, de lugares, de gente, que es autoritaria, que dice que es, tu roé, o tu papa, o tu pastor, o apóstol, o lo que sea, todos estos, todas estas formas, y aquí lo está diciendo, tenía todas estas formas, el santuario, antiguo, el pacto antiguo, sistemas tamuseros, ahí está también, dice Álvaro, aparte, verdad, imagínense, ahora viene todo este asunto, ahora viene el asunto tamusero, para toda Roma, y todas sus hijas, que se han prostituido, con la religión, caldea, y luego, más adelantito, viene la otra, verdad, con todos estos sistemas, también, que se han prostituido, con Ishtar, en el famoso Purim, o Purim, etcétera, 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 de esta forma, el autor, pues está diciendo, no sólo el velo, se rasgó, la tradición, judía dice, las puertas, se abrían, solas, el macho cabrío, ya no era aceptado, ya no será aceptada, esa sangre, ya se estaba diciendo, los antiguos, decían, el profeta lo dijo, oh Líbano, abre tus puertas, y fuego consume tus cedros, y eso es lo que ocurrió, y hasta el día, y vean, miren, la necedad, la terquedad, la ignominia, verdad, aún así, con todo, y lo que veían, y lo que pasó, y lo que vieron, y lo que pasaba, después del año 70, los sobrevivientes, aún así, se reúnen, empiezan a ver, cómo le hacemos, cuál va a ser la solución, tenemos que volver a levantar el templo, el templo es lo importante, el reino, y el Mesías, y es el tiempo, y todavía viene la locura, en la época de Adriano II, viene, este, todos los judíos, y lanzan, a Barco Jbam, el hijo de la estrella, de verdad, dicen, es desde la estrella de la mañana, este, el rabino, Barco Shiaj, que no es otro, que un Mesías, que ellos dicen, este es el Mesías, y entonces empiezan, con pláticas con Adriano II, y empiezan a decir, si, te vamos a levantar el templo, dice Adriano, y ellos muy emocionados, si, ahora si, ya llegó el Mesías, y este va a ser, este va a ser, nuestro, nuestro, siro, de nuestra época, y ahora si, el templo, y otra vez, los judíos se emocionaron, corrieron a Siria, corrieron a Egipto, a buscar ayuda, buscaron a Roma, como ya lo estudiamos ayer, y oh sorpresa, otra vez, viene Adriano II, y les dice, como dicen aquí en México, pues cuernos, coloquialmente, verdad, cuando los niños ahí, había una sorpresa, ay si, pues toma tus cuernos, verdad, decían acá en los pueblos, verdad, Adriano II, les dice, sabes que, te vas a quedar bailando, y viene otra, otro sitio, y una despedazadera, de lo que quedaba, de Jerusalén, y finalmente, se cumple, lo que el Mesías dijo, serán llevados, serán expulsados, morirán a espada, este templo será destruido, Jerusalén, Jerusalén, no quedará nada de ti, fuiste desechada, como dijo el Eterno, en la época de los reyes, al final, época de enemía, es de las enemías, lo dijo él, serás desechada, ya no serás el lugar, y así está, está escrito, y ocurrió, ¿por qué? porque iba a ser revelada, la nueva Jerusalén, la verdadera, la reunión, de los Kedoshim, el cuerpo del Mesías, y ahí está, ¿para qué otra vez? por eso, el pleito este, de Jerusalén, verdad, este, antigua, y allá, y los sionistas, y los otros, este, palestinos, supuestos, y los pleitos, y que Jerusalén, y que la capital, y que toda esa, es una farsa, es un montaje, de la sinagoga de Satanás, y ahí están todos los cristianos, verdad, sí, que ya va a venir, y que no sé qué, y que el templo, y que el milenio, y que todas estas cosas locas, mesiánicos, judíos, judiomesiánicos, Efraimitas, y todo, de todos estos sismos, ¿se dan cuenta? Y hace dos mil años, este hombre, haciendo alusión a las palabras de Yeshua, dijo, ¿sabes qué? ya se acabó esto, aquello quedó sepultado, solamente era sombra, lo que habría de venir, lo que vino ya, vino ya es perfecto, ya es perfecto, dicen el ocho otra vez, indicaba, el Ruach HaKodesh, que aún no estaba abierto el camino, al lugar más santo, mientras, mientras estuviera en pie, el primer santuario, y vean el nueve, lo cual es símbolo, sombra, para el tiempo presente, según el cual, se presentan ofrendas y sacrificios, que no pueden perfeccionar, con respecto a la conciencia, al que ofrece este servicio, y otra vez, porque aquí dice, solo viandas, y bebidas, y diversos géneros, y abluciones, reglamentos, carnales, impuestos, hasta el tiempo de la reformación, la verdadera reforma, fue esta, yo no sé por qué, la reforma, protestante, de estos monjes, que tardaron siglos, en salirse, pero que cuando se salieron, solamente salieron, de la cobertura del papa, pero hicieron, fueron sus, ellos fueron propios papitas, de sus propias denominaciones, hasta el día de hoy, se olvidaron de la esencia, de lo importante, ¿por qué? Porque, habiendo, los constantinopolitanos, hasta el Vaticano, habiendo, hecho una repetición, bastante, absurda, del santuario, del pacto antiguo, en cosas, terrenales, de risa, perdónenme, en verdad, si hay católicos, si están escuchando esto, pero, pero hacen el peor ridículo, de veras, esos sacerdotes terrenales, falsos, además de, pedófilos, y quién sabe cuántos, pecados sexuales tienen, y cuántas perversidades, porque eso se sabe, de toda la historia, además de eso, todo es, es una payasada, porque ni siquiera, ya por lo menos, hicieran lo que dice, el antiguo pacto, ah no, reinventaron sus propios pactos, sus propias cosas, e hicieron sus propios, verdad, ritos, y ofrecen sus propias viandas, y se comen sus propios, verdad, son caníbales, porque dice que el cuerpo de Cristo, no sé qué, y los vinos, y las aguas benditas, y todo lo que, el arroz que se avientan, los casados, y todas estas cosas, todos son ritos, pero, no solamente ellos, otra vez, otra vez contra la cristiandad, las hijas de Roma, hacen lo mismo, hacen sus propios templos, y hacen sus propias viandas, ya saben, verdad, cuando hacen sus ritos estos, y todo, todas las cosas que hacen, desde los sistemas tamuceros, todo, 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 otra vez lo mismo, consisten en viandas, en bebidas, a lo que voy yo es, consisten ellos, en sus propios sistemas, hacer sus propios métodos, para limpiar la conciencia, o sus propias conciencias, de sus feligreses, cierto, o no es cierto, cuantas veces, en esos lugares, y los que estuvieron en esos lugares, yo me apunto, porque yo estuve en esos lugares, el sacerdote te dice, rézate tantas aves marías, tantos padres nuestros, tantas quien sabe que cosas, y hasta limpia tu conciencia, y se auto engañan, pero en la cristiandad, a poco no te dicen casi lo mismo, ay hermano, pues que arrepiéntete, ora, y mira, ven al templo, y ven a la iglesia, y vente tales días, y así como que, y participa, y diezma, y tu conciencia está tranquila, cierto, o no es cierto, o será que yo solamente pasé, por esos lugares únicos, y en todo el mundo, todas las iglesias son, verdaderas, verdaderos lugares, de la administración, del Mesías, pero hasta donde yo entiendo, los reclutan ahí, porque les dicen, mira, tienes que pasar esto, tienes que pasar el bautismo, tienes que hacer tu, o si ya te bautizas, o si lo que sea, tu declaración de, como se dice en esta profesión de fe, o el bautismo, tienes que pasar por esto, y tienes que hablar lenguas, o tienes que ya hacer esto, el otro, para liberarte, para aplacar tu conciencia, para decirte ya, ya ves, ya eres salvo, declara con tu boca, y canta, y si ya lo hace, entonces ya eres salvo, ya eres libre, esa es la realidad, esa es la realidad, arrepiéntete, acepta a Cristo, hace esta oración, hace esta declaración, e incluso hacen unos lugares, unos shows, perdónenme, pero de veras, yo lo vi esto, lo vi muchas veces, hacen retiros, hacen que para mujeres, que para hombres, que para esto, que para lo otro, y les arman todo ahí, una forma psicológica, para que entre cantos, y entre oraciones, y entre gritos, empiecen a llorar, hagan un desahogo emocional, psicológico, carnal, y después de mucho cansancio, venga un relax, y sientan que ya son perdonados, liberarlos de la conciencia, una de las últimas reuniones, que yo estuve, porque yo era parte del staff, de la iglesia, y era ahí verdad, que del equipo ministerial, y que no sé qué tantas cosas, y entonces este, hubo clases para personas, y ahí verdad, los regañaban, y todas estas cosas, y ya el último día, fue una cosa de lloradera, y lloradera, y lloradera, y pero uno se da cuenta, y tú dices, oye pues la gente, se está desahogando, porque les recuerdan sus cosas, sus pecados, sus formas, y pero no les dicen cambia, no les dice sal de Roma, no les dice, ve a los mandamientos, no les dice, cambia tu vida, no, nada más los ponen a llorar, a llorar, les escriben unos papelitos, prenden un fuego ahí, van a echar los papelitos, y ya, supuestamente ya el pecado, aquella cosa, que ahí les atormentaba, ya se libró, y liberan sus conciencias, y tú dices, y esto qué, y dónde está el Mesías, y dónde está su sangre, y dónde está el verdadero Teshuvá, y dónde está un cambio de mentalidad, de forma de vida, dónde está un caminar a los mandamientos, dónde está la observancia de los mandamientos, los días del Todopoderoso, dónde está, no hay nada, no, todo, todo nada más fue, esto, viandas, bebidas, y diversos géneros de evoluciones, en aquella época así era, verdad, la carne, lo que se separaba, lo que se comían los ministros, lo que, pero ahora, ya ni siquiera eso, ya nada más les dicen este método, es el otro, llora, golpetea, golpes de pecho, verdad, llora, 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 o en otros lados vomita, en otros lados aviéntate, en otros lados retuércete, en otros lados piensa, reflexiona, y puras de esas cosas, y ya después, para liberarles de la conciencia, pero estas cosas, no, no, no cambian tu forma de vida, y solamente es una asobadera, en la conciencia, para que tú te autoengañes, y digas, sí, sí, ya, ya estoy bien, ya me perdonó, ya, ya todos mis pecados, fueron lanzados al fuego, y siguen pecando, siguen transgrediendo, entonces, no hay el verdadero Teshuvá, que enseña la escritura, no hay, dice por acá, Wilmer Rocha, un retiro bautismal, renacer, llorar, y a seguir en Egipto, ese es lamentablemente, los conceptos, y las formas, antiguas, fíjense, cómo critican, tanto el antiguo testamento, y que el antiguo pacto, y que los sacerdotes, y que los fariseos, empiezan a revolver todo, y están metidos, en los mismos sistemas, terrenales, de templos, de ministros terrenales, de diversas formas, de abluciones, vamos, de entregas, de derramamientos, de cosas, de todo esto, para calmar, la conciencia, pero no se dan cuenta, que es un descargue emocional, es un descargue, de los sentidos, y que este relax, no es otra cosa, que, oyes, tenía algo, y atorado, lloró, y ya se desprendió, pero donde está el perdón de pecado, donde está la transformación de la vida, donde está la renovación, donde está salir de Egipto, y venir, a la nueva Yerushalayim, todos lo vimos esto, incluso de aquí, a lo mejor lo hicieron, en el tiempo que platico con hermanos, hay hermanos que, que pasan esto, otros que, otros que no lo entienden, de veras, yo era de los que yo no lo entendía, yo nomás lo veía, y decía, ¿cómo es esto? ¿cómo hay que descargarse? ¿qué hay que hacer? yo era incrédulo, muchas veces, sobre todo son lugares, donde pasas, y te agarran con la mano, y te quieren aventar, ¿verdad? y están ahí, los chamucos, en las manos de estos individuos, y gente se cae, y otros son incrédulos, yo pasé por eso, y decía, ¿pero cómo es esto? a ver, yo veía show, entonces, lo que está diciendo el autor, desde hace casi dos mil años, es, todos estos métodos humanos, en templos, en santuarios terrenales, con ministros terrenales, llámese pastores, predicadores, apóstoles, llámese roés, llámese, lo que sea, son métodos humanos, llámese, dice, no pueden perfeccionar, con respecto a la conciencia, aquí lo dice en el 9-9, todos estos métodos humanos, retiros, bautismos, declaraciones, oraciones, en público, y sobre todo eso, sobre todo eso, un lugar en donde todos están bajo presión, porque todos los están viendo, y lo último que tienes que hacer es, actuar, como dijo, como dijo el hermano Antonio García, en uno de esos lugares que estuvo, dijo, pues yo estaba ahí metido, y, y, y pues tuve que inventarme, mi propia lengua, y, y no lo ha, y no puede ser otra cosa, porque estás metido en la presión ahí, y todos están, y nos están viendo, y tú, y tú dices, yo que hago, y por favor, y ya habla en lenguas, aleluya, ya habló el hermano, ya está salvo, ya nació de nuevo, ya está escrito, para siempre y siempre, y, ya eres salvo, métodos humanos, y el otro dice que está limpio su conciencia, pero está por dentro diciendo, me inventé una lengua, y todos me creyeron, aplausos por los hermanos que dicen, yo me la inventé, no era nada del Ruach HaKodesh, era una cosa que, bajo la presión, y bajo el lugar, tuve que hacerlo, pero la verdadera forma, es cuando el Ruach HaKodesh, viene, y escribe los mandamientos, en tu mente y corazón, y cambias tu forma de vida, y ya no vas a los templos, y ya no andas buscando a los ministros terrenales, ni a templos terrenales, sino dices, el Mesías dijo, quieres que te escuche tu padre, ve a tu aposento, enciérate ahí, y ora a tu padre que está en los cielos, y él te va a escuchar, y él te va a suplir, y él sabe tus necesidades, y no te aflijas, y no tengas temor, y no hay hombre que pueda hacer esto en la tierra, el padre lo hace, por medio del Mesías, y eso es lo que, el Mesías enseñó, y eso es lo que, el autor, lo sabrá, está diciendo, esos métodos humanos, esas formas antiguas, esos templos, esos lugares, por eso, en las clases pasadas, formato nuevo, salte de los templos, corre, esos lugares, esos líderes humanos, esos que te empiezan a reclutar, y te empiezan a decir, aquí, aquí, y peor verdad, peor, no salen, no salen de sus cuevitas, verdad, no se atreven ni siquiera a ir, a enseñar, a ministrar, a compartir, a enseñarles a los demás, el sistema de Roma es, el Vaticano es el lugar santo, el sistema de los templos, aquí el templo es, es el lugar de reunión, aquí es la casa de Dios, y cualquiera, hasta, hasta puede alguien desagarrar su casa, y aquí, aquí es el lugar, pero nunca, nunca va a ser como un sheliach, hacen sus propias cuevitas, empiezan a meter a su gente, y, y, y los mismos sistemas religiosos, día de esto para esto, día del otro para el otro, día del otro para el otro, y hay que hacer esto, y que se lo, y otra vez cae en el mismo formato, lo que estoy diciendo, no hay otra vez, es esto, tenemos que romper, con esas estructuras humanas, el servicio del eterno, es toda la vida, todo el tiempo, cada respirar, y las puertas están abiertas, y el velo se rasgó, y está el gran ministro ahí, incluso con el incensario, para que tus oraciones, lleguen al Todopoderoso, libremente, sin necesidad de ningún rito, y muchas cosas, dice, pero habiendo venido, 9.11, pero habiendo venido, el Mesías, el ungido, el ungido del Todopoderoso, por supuesto, gran ministro, de los bienes, llegados, arribados, por medio de un mayor, y perfecto santuario, vean, y está, está sustituyendo, número uno, el ungido, es el gran ministro, de los bienes venideros, por medio de un mayor, y perfecto santuario, no hecho por manos, es a saber, no, de esta creación, se dan cuenta, no hecho por manos, a saber, no de esta creación, no terrenal, y aquí otra vez, viene, lo que nosotros ya sabemos, es más, lo que mucha gente sabe, todavía, pero, pero no sé qué pasa, que, que lo detienen, lo ignoran, no le dan la importancia, pero sobre todo, en el judaísmo, a ver, alguien está ahí, preguntando sobre las lenguas, ahorita no es el caso, por favor, ni tampoco le pongan interés, a, a otros temas, por favor, ayúdenme con el chat, si no, vamos a tener que empezar a, interrumpir esto, este, quien quiera saber, sobre el tema, vaya por favor, a la carta de Shaul de Tarso, ahí está, la clase grabada, con los comentarios, sobre el asunto, de, el don de lenguas, es más, vaya, directamente, a Hechos capítulo 2, todos los comentarios, hablamos de lo mismo, ok, no es ahorita el tema, estamos hablando, que solamente, estas son cosas, humanas, métodos humanos, que se han inventado, hablando de, el perfeccionamiento, porque, cuando tocamos ese tema, en muchos lugares, se cree que eso lleva, al perfeccionamiento, vamos a ser salvos, bueno, 9.11, estamos en Hebreos, no he hecho por manos, es a saber, no, de esta creación, bueno, estaba diciendo, que todo esto, lo sabemos, muchos, no es ignorado, por creyentes, aunque algunos, lo dejan por un lado, creyendo todavía, esperar, un santuario terrenal, un templo futuro, el templo de Salomón, y no sé qué tantas cosas, ajá, sin embargo, lo importante aquí, lo importante aquí, es esto, el judaísmo, en el primer siglo, fueron los primeros, que empezaron, claro, el judaísmo, que no reconoció, Yeshua como el Mesías, porque, ya vimos que miles, dice el libro, los hechos, miles de judíos, si creían, y empezaron a creer, y a entender, lo importante, que, lo antiguo, estaba, próximo a caducar, y quedó, destruido, cuando se destruye el templo, todo, el servicio terrenal, levita, humano, imperfecto, quedó afuera, ministros terrenales, y sangre de animales, para perdón de pecados, porque una vez venido, el que dice el Mesías, el ungido, gran ministro, de los bienes venideros, por un mayor, y perfecto santuario, no hecho por manos, es a saber, no de esta creación, aquí el punto, que quiero señalar, es esto, en el primer siglo, era responsabilidad, de los israelitas, todos, que venido el Mesías, creyeran, todo lo que el Mesías, estaba enseñando, instruyendo, y entre eso, por supuesto, y en absoluto, que el santuario verdadero, está en los cielos, que todo lo que recibió, a Harón, como gran ministro, para el santuario terrenal, todo era una figura, de lo celestial, todo era una sombra, todo era temporal, que él iba a llegar a su fin, porque fue abierto, solamente, para mostrarnos, lo verdadero, y que el verdadero santuario, no está hecho, con las manos, de los hombres, es celestial, es majestuoso, es eterno, sino, que es espiritual, ordenado por el Creador, en los cielos, en donde nosotros, somos partícipes, en donde nosotros, somos parte de, porque somos llamados, a ser ministros del Rey, en donde desde aquí, de la tierra, ministramos, de la misma forma, porque nos acercamos, al Todopoderoso, y que además, en este, entró, el gran ministro Yeshua, hasta el lugar más santo, para llevar, su propio sacrificio, su propia entrega, perfecta, para, ahora sí, limpiar la conciencia, de todo aquel, que es renacido, aquí, aquí quiero entrar, en un punto importante, porque aquí, más adelante, lo va a hablar, este renacimiento, esta, esta limpieza, de conciencia, de, el perdón, de los pecados, y sobre todo, de los pecados, pasados, porque aquí, en referencia exacta, se está refiriendo, a Israel, y sus pecados, pasados, limpiar, la conciencia, de los, de las obras muertas, de los pecados, pasados, para vivir, una vida nueva, pregunta, y ya lo hemos estudiado antes, eso significa, que no vuelven a pecar, que ya el pecado no existe, que ya, no hay, no hay poder del pecado, no, porque, porque aquí dice la escritura también, que, lo que hace esto es, limpiar de lo anterior, hacer una nueva criatura, y de aquí en adelante, cuidar, no pecar, pero, si alguno, hubiera pecado, abogado, tenemos para con el padre, pero, también aquí la carta de los hebreos, dice más adelante, pero si alguien persiste, en el pecado voluntariamente, entonces ya no hay perdón para él, tenemos que entender, eso es muy importante, porque lamentablemente, en la cristiandad, se fueron por la tangente, dijeron, gracias, gracias, bendita gracia, ya entré, salvo, siempre salvo, y no importa si pecas mañana, los pecados de pasado mañana, del próximo año, están todos perdonados, así que haz lo que quieras, casi casi, vive como quieras, o en el peor de los casos, ya no tiene poder, el satanás, y no hay problema, y con que vayas a la iglesia, des tus diezmos, vayas al templo, a la dominical, y todo lo demás, y te persines, verdad, y, igual, igual, cristianismo, y lo otro, es la misma persinada, casi casi, digo, no se persina, pero, hagan de cuenta que es lo mismo, rituales humanos, y ya se creen que son permanentes, en la fe, y que como dice, que perdona para siempre, entonces ya, ya para siempre, entonces ya no tengo que hacer nada, no, cuidado, porque hay muchos más textos, que nos dicen, que si bien, el perdón del Mesías, es perfecto, y perdona para siempre, los pecados pasados, quiere decir, que cada uno de nosotros, tenemos que cuidarnos, de no volver a pecar, si alguno hubiera pecado, abogado, tenemos para con el Padre, sí, pero no se trata, de pecar por pecar, o pecar libremente, y al cabo ya tenemos un abogado, aquí tenemos, ese es un punto, bien, bien delicado, bien importante, ya lo vamos a ver más adelante, en la Carta a los Hebreos, que dice, el que peca deliberadamente, ya no hay más perdón, es decir, aquel que, puede disfrutar del perdón, pero peca deliberadamente, voluntariamente, ¿sabes qué? Ni te apuntes, porque el perdón, no es para, no es licencia para pecar, sino para que, perdonados tus pecados pasados, ahora vivas una vida nueva, aparte, como dice Jimena Arce, aparte, de que no enseñan que es pecado, 1 Juan 3, 4, ya sabemos que es pecado, transgresión de la instrucción, finalmente, transgresión de todo lo que el Padre enseña, y muchos no saben, que están pecando, aunque digan, que tienen obras buenas, y que hacen bien cosas, y que ya dejaron el cigarro, y la cerveza, y la borrachera, no saben que están transgrediendo, en muchas faltas, importante saber, cuál es la instrucción, 1 Juan 2, 1 pone Mario Leal, hijitos míos, les escribo estas cosas, para que no pequen, si alguno peca, tenemos un abogado, delante del Padre, Yeshua, el Mashiach, el justo, vean, les escribo, estas cosas, para que no transgredan, la instrucción, esa es nuestra tarea, mantenernos de pie, y cuando dices, si alguno, está diciendo, cuando uno, por la humanidad, llega a transgredir, y no necesariamente, voluntariamente, a veces es por descuido, a veces es porque, te gana la ira, como dice, airaos, pero no pequéis, pero luego, te resbalas, como se dice coloquialmente, o llegas a una, alguna infracción, es decir, pero estás consciente, pero no estás siendo voluntariamente, o no estás todo el tiempo, verdad, con tu mente, y con tu boca, abriéndola, y pecando, y transgrediendo, y juzgando, y diciendo, y diciendo, y todo el tiempo, una vida, desde todo, o sea, eso ya es de plano, sabes que, no has cambiado, entonces, importante es esto, gracias Mario, aquí nos adelanta Mario, un poquito, ya llegaremos ahí, pero Hebreos 10, 26, lo que estoy diciendo, porque si pecaremos, voluntariamente, después de haber recibido, el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio, por los pecados, eso es muy importante, sacrificio perfecto, ya fue uno, y ahí está el perdón, pero si te dicen, no, sabes que ya para siempre, ya todos los pecados, están perdonados, así que ya no hay problema, y ni modo, si pecas mañana, ya están perdonados, aguas, porque el que le hace voluntario, sabes que, te estás burlando, ya no hay perdón, por los pecados, ya, ya el sacrificio perfecto, ya fue dado, y si alguien está abusando, y ahí es donde entra, a ser afrente al Espíritu de la gracia, a abusar de la gracia, se dan cuenta, como este sistema engañoso, Constantinopolitano, vino a ser, esta gran mentira, de la cristiandad, la falsa gracia, barata, y amplia para todos, no importa, ay, que tiene, que tiene de malo, que, ay, la misericordia del Señor, es grande, y estas cosas, que las escuchamos, todo el tiempo, y se cae, en laudicenses, verdad, ah, el Señor, es bondadoso, ah, la misericordia, de nuestro Padre, ay, el perdón, el perdón, al restado, sabes que, aguas, porque una cosa, es de que él, ya lo dijo, y otra cosa, es de que tú, te estás tomando, adjudicaciones, que no te pertenecen, y estás abusando, de la gracia, y, y luego, por eso el reclamo, verdad, tú, que toleras, tú, que toleraste, eh, a veces a mí, se me ha juzgado, porque llega un momento, en donde sabes que, tienes que poner un alto, en las cosas, con la gente, con las actitudes, con sabes que, estamos estudiando, y estamos aprendiendo, y viviendo, pero no solamente, son oidores, pero lástima, cuando, cuando la gente, no quiere perfeccionar, sus vidas, cambiar, y tienen que irse, a los sistemas iglesieros, para que les soben, sus pecados, pero aguas, porque, tú que toleras, tú que sobas, tú que recibes, y abrazas, y sobas, y, ay, el Señor es misericordioso, el Señor es misericordioso, vas a ver, el que abusa, de la gracia, dice, el que peca, liberadamente, ya no hay perdón, es lamentable, como la cristiandad, empieza a meter, esto que se conoce, como los corazones de pollo, verdad, para, terminar subando los pecados, las rebeldías, terminar siendo ciegos, y haciéndose los ignorantes, de las cosas que son reales, mientras la gente, se sigue perdiendo, mejor, que te digan intolerante, ya lo vimos en una clase, aquella vez, verdad, ¿por qué? porque, el reclamo es eso, en Apocalipsis, tú que toleras, tú que toleraste, mejor que te digan intolerante, y sabes que, la santificación, es lo más importante, ponen aquí, 2 Corintios 4,4, en los cuales, el Dios de este mundo, cegó las mentes, de los incrédulos, para que no les resplandezca, la luz de la buena nueva, de esplendor del Mesías, que es la imagen, del Todopoderoso, y en vez de resplandecerse, se, se sumergen, en las tinieblas, bueno, otra vez, no he hecho por manos, es a saber, no de esta creación, las cosas de abajo, son imperfectas, este mismo, templo, que tenemos nosotros, cuerpo, esta azucar temporal, tampoco es perfecta, la consagramos, la santificamos, la apartamos, la vamos limpiando, pero eso nos enseña, para saber, que esperamos la perfecta, ya hemos hablado, mucho de esto, en Sukkot, entonces, solamente por imaginar, porque no podemos imaginar, lo que no sabemos, pero cuando, Moisés ve, en esa visión, verdad, celestial, santuario, y se le dice, así como lo has visto, hazlo, imagínense las cosas, perfectas y maravillosas, llenas de luz, de plenitud, de gran gozo, de alegría, de satisfacción, en los cielos, cuando el alma, entre, en la, en la eternidad, la plenitud, tan dichosa, lo esplendoroso, no hay palabras, Shaul mismo dice, no hay, no hay forma, de cómo lo puedo explicar, no hay palabra, que se le ha dado al hombre, no se puede explicar, eso será, el gran galardón, pero, tenemos que esforzarnos acá, tenemos que, anhelarlo, y desearlo, de entrada, el primer paso, es desechar, todos los sistemas terrenales, lo que, lo que, supongan acá abajo, no es, ¿por qué? porque no está hecho, con las manos de los hombres, sino que es, no es de esta creación, sino que es celestial, y además, añade también, en el 12, ni por medio de la sangre, de machos cabrillos, ni de becerros, sino de por medio, de su propia sangre, entró una vez, por todas, en el lugar, más santo, sabiendo, habiendo, perdón, asegurado, eterna redención, única redención, no hay más, dice, porque si la sangre, de los machos cabrillos, y de los toros, y la ceniza, de la vaca, ya saben, de la becerra rociada, la vaca roja, la famosa becerra, la sana, rociada a los inmundos, santifica para la purificación, de la carne, cuanto más, la sangre del Mesías, quien mediante, el ruaje eterno, se ofreció a sí mismo, sin mancha, al todopoderoso, limpiará, ahí va, nuestras conciencias, de las obras muertas, para, para qué, para servir, al Elohim vivo, aquí está la consecuencia, a veces preguntan, a ver, cuál es, a ver, cuál es, la característica, cuál es, cómo se dice, la forma de saber, que alguien deberás, ha sido renacido, ha sido renacido, ha sido renacido, porque cuando dice, el imperado, nuestras conciencias, de las obras muertas, ya dijimos, los métodos humanos, es un método, momentáneo, donde te desahogas, lloras, pataleas, lo que quieras, hablas las lenguas, hablas lo que quieras, te calmas la conciencia, y dices, ay ya, ay salí muy bendecido, verdad, aparte de que salgas, sales trasquilado, verdad, porque tuviste que pagar un montón de dinero, y hay de dineros a dineros, porque en unos lugares, te desembolsan todo, hasta casas y carros entregas, pero al final de cuentas, sales según bendecido, pero vas camino directo, otra vez a Egipto, a servir a este mundo, a servir a Egipto, tras los bienes materiales, tras las preocupaciones, los afanes de la vida, tras las cosas terrenales, tras, que, que voy a tener, que no voy a tener, que me falta, verdad, como hablamos ayer, corres a Siria, otra vez corres a Egipto, porque te llega la desesperación, y dices, que va a pasar de mi, y vas a adorar, verdad, la obra de tus manos, los ídolos, es decir, lo que tus manos pueden hacer, tus ídolos, tus habilidades, tus conocimientos, tu inteligencia, tu trabajo, lo que sea, ya vimos al clase de ayer, la clase de ayer fue fundamental, en el cierre del profeta Oseas, verdad, como Israel, finalmente tenía que decir, sabes que se acabó ese camino, bueno, importante es esto, como saber, quien ha, de veras, ha nacido de nuevo, y ha limpiado sus conciencias, realmente, no es por un momento emocional, porque luego corren otra vez a Egipto, o a Siria, porque hay, la desesperación les llegó, sino que aquí dice, de obras muertas, para servir al Todopoderoso, importante, importante, si tú ves a las personas, atrapadas en sistemas, en templos, en gente, sirviendo a, sirviendo al Señor, pero al Señor Pastor, sirviendo a los señores apóstolobos, sirviendo a todos esos, a los roes, a los mores, a los todos, rabí, rabinos, reves, como se llamen, todos estos, sirviéndoles, es que, de veras, no ha habido, una limpieza espiritual, de su conciencia, de las obras muertas, porque, ¿cuáles son las obras muertas? Otra vez, los métodos humanos, el mismo, la misma transgresión, el mismo esclavismo, porque, Yeshua dijo, viene la hora, y ahora es, en donde el Padre, busca verdaderos servidores, que le sirvan a Él, en espíritu y en verdad, se acabó el templo, se acabó los ministros, se acabó todo ese, el rito, eso nada más era sombra, de lo que había de venir, de lo eterno, de lo perfecto, ahora sois ministros del Rey, y donde quiera que seas, sirvas al Creador, ¿cómo? Obedeciéndole, obedeciéndole, siéndole verdadero Hijo, transformando tu vida, conociendo la voluntad de Él, andan en sus mandamientos, eso es, entonces, la verdadera limpieza, de conciencia, de las obras muertas, las obras, de los hombres, las prácticas, y los métodos terrenales, se quedan a un lado, para servir, al Elohim vivo, fíjense nada más, servir, al Elohim vivo, ¿cómo sirves, cómo sirves al Elohim vivo? No necesitas templos, no necesitas, congregaciones, quejilot, templitos, iglesias, sinagogas, no necesitas, ritos, métodos, filosofías, porque de eso hay, en todo el mundo, y por todos lados, y todos dicen, ser lo bueno, otra vez, entendamos, el Padre busca, verdaderos servidores, que le sirvan a Él, como un Espíritu y en verdad, aplicando la verdad, en sus vidas, que es la instrucción, y viviendo, viviendo para el Creador, esos mandamientos, simple, y eso lo haces, desde tu vida, desde los tuyos, en tu hogar, por eso, también lo que estudiamos ayer, ir en contra de la corriente, por eso, en la medida que vas haciendo eso, te vas echando todos encima, los primeros que te echas encima, son a tus líderes religiosos, no dejes de congregarte, más adelante, vamos a volver a repetir este texto, no dejen de congregarse, vamos a ver qué es, congregarse, congregarse, en las convocaciones santas, en las congregaciones santas, que son los días santos, para recordar, y para tener, como esperanza profética, pero, cuando vienen estos líderes, verdad, religiosos, y te dicen, vas a perder tu cobertura, cuidado, porque te va a caer la maldición, y cuidado, porque es, y cuidado, porque el otro, y que, y que ya viene tu ruina, y que todas estas cosas, que empiezan a decir estos lugares, obras muertas, verdad, y todo esto, y por qué, porque, porque obviamente, pues cada faraón, cada faraóncito, cada capataz, en sus templitos, obviamente necesita de sus obreros, necesita de ovejas, para trasquilarles, verdad, porque al final, los beneficiarios son ellos, quieren obreros, que les trabajen, que les hagan todo, quieren esclavos, verdad, que les mantengan, que les paguen todos sus servicios, que les tengan en autos, verdad, de reciente modelo, súper deportivos, todas estas cosas, quieren gente a su servicio, quieren todo, quieren andar al restaurante, al restaurante, todo el tiempo, verdad, como aquel, el apostoló, verdad, que, del lugar aquel, donde estuvo los hermanos López, verdad, que dice que se la pasa, de restaurante al restaurante, todos los días, oye, y según ahí predicando, verdad, el individuo está con la cara hinchada, de tanta, es impresionante todo eso, quieren gente ahí, así es, como dicen por acá, que les, que les barran y les trapeen sus templitos, que les pongan flores en los altares, de veras, ¿a poco no es ridículo? ¿Ustedes pasaron por esto? Cómo nos engañan, verdad, yo me acuerdo, en algún lugar, que mi mamá, con todo su deseo y su corazón, querer participar, en poner las flores, ahí en el altar griego, verdad, donde se levanta, el filósofo grecorromano, a hablar la humilía, perdón, se llaman pastores, ah, pastores ordenados, en los seminarios, teológicos, falso todo, un engaño, patrañas, ah, pero la gente bondadosa, ay sí, hoy me toca, traer las flores, y comprar las mejores, y comprar las más caras, y más bonitas, porque es su servicio, para el señor, el señor pastor, cuando te manda, el todopoderoso, a ir a un templo, y a un nicho, pastórico, a poner ahí, un, ramos de flores, verdad, para quien son, se las queda la pastora, dicen, entre comillas, verdad, dicen por acá, yo llegué a limpiar baños, y eso hacen, en sus templitos, en sus imperios, quieren a la gente, a su servicio, que les hagan todo, pero cuando sirven ellos, cuando los invitan, a sus hogares, y les reciben, y les sirven, y les, y conviven, y todos son iguales, y todos son familia, nunca, ellos son los pastores, o los roes, o los, o los, diputados, que es lo mismo, es la misma enfermedad, por todos lados, el mismo liderazgo, todos son igual, el presidente, el rabino, el todo, jerarquización, cuando el Mesías dijo, saben que, todos ustedes son hermanos, déjense payasadas, nomás faltó decir esto, déjense payasadas, que hay que roe, hay que pastor, ay que el apóstol, y que sabes que, déjate de payasadas, todos ustedes son iguales, y todos necesitan, de la misma forma, de la bondad del creador, para qué, para servirle al todopoderoso, y si, cooperar con vendimias, verdad, y a ver hermanos, la vendimia, porque ya saben, el domingo, tienen que, de por si, ya de por si, el saqueadero, todo el tiempo, verdad, de por si el saqueadero, todo el tiempo, y te meten a rifas, y te meten, y que ahora hermano, que vamos a cooperar para esto, y que la ofrenda, de quien sabe que, que quien sabe cuanto, y por supuesto, no puede faltar la vendimia, ah claro, la iglesia no pone nada, no invierte nada, porque es dinero del señor, el señor pastor, y de ahí que sigue, no pues a ver hermanas, quien va a traer que, porque la vendimia, y todo lo que se recoge, ah para el señor, verdad, para el señor pastor, vamos para el templito pues, todas esas cosas, se dan cuenta, métodos humanos, aquí está, todo, todo se resuelve, a lo que ya leímos en el 10, viandas y bebidas, y diversos géneros de abluciones, reglamentos carnales, impuestos, hasta el tiempo, de la reformación, pero en esos lugares, parece que no vino, la verdadera reformación, sino que los mismos métodos, siguen, los mismos caminos, y la misma gente, sigue dependiendo, de todos ellos, bendito, el padre, que nos liberó, de todas esas prácticas, y que ya no estás, ni preocupado, porque tienes que, o porque tienes que llevar, y ni tienes dinero, y tienes que pedir prestado, y que tienes que ir, y que no puedes, porque a fuerza tienes que ir, porque si no, a ver hermano, a dónde se fue, ya se fue otra iglesia, verdad, o a dónde fue, por qué, por qué no vino, y que cómo estás, y entre cómo estás, a ver qué andas haciendo, verdad, y ya no son pastores, sino ya son este, lobos, verdad, que a ver dónde está, aquella ovejita, no se vaya a ir, porque esa tiene mucha lana, verdad, puras de esas, dicen por acá, les ponen, o más bien, les imponen un vigilante, dice, al que le llaman, padre o madre espiritual, aparte, y todas estas cosas, Gálatas 1.10, busco ahora, el favor, de los hombres, o del todopoderoso, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Mashiach, ¿se dan cuenta? Entonces, otra vez, verso 14, la sangre del Mesías, más grande que la de los, los métodos humanos, quien mediante el ruaje eterno, se ofreció a sí mismo, sin mancha, limpia nuestras conciencias, verdaderamente las limpia, de las obras muertas, de las obras muertas, obras carnales, métodos humanos, y demás, para servir al Elohim vivo, para servir solamente a él, todos somos servidores, y por eso lo repito siempre, y digo aquí, y es que a veces llegan hermanos, y ay hermano, y pastor, y no se tome ni la molestia, de decir eso a mí, porque si piensa que lo soy, porque verdad, no más porque, acá estoy de este lado, y estoy leyendo, y estoy, no, nada que ver, nada que ver, el pastor verdadero, está en los cielos, es Mashiach, de ahí en más, son atribuciones de los hombres, todos somos hermanos, todos somos, iguales delante del Todopoderoso, así es, él ve almas, espera de todos, también lo mismo, todos nos edificamos, unos a otros, de diferentes formas, y, pero al final de cuentas, lo que hagamos, ni tampoco es para exhibirlo, ni para mostrarlo, y a ver que dice, que no dice, no, al final de cuentas, el servicio es para el Padre, todo lo que hagamos, hagámoslo como si fuera, dice, para el Todopoderoso, no para los hombres, y ahí está, y ahí está, para servir al lojín vivo, no a los hombres, y aquí pusieron un texto clave, su ley dice, el de arriba Galatas 1.10, es clave, es importantísimo, cuando ven ustedes, a toda esa gente, que sirven a los hombres, y vean que importante es esto, porque ya hablamos de esto antes, todos estos sistemas, y estos hombres, que desde sus templos, o sus lugares, hacen sus cuevitas ahí, movibles, hacen sus, 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 sistemitas ahí, este, todos esos, que dijimos que se llaman, son los revendedores, son los revendedores, son los que, en vez de dejar, a las ovejas, directamente, hacia el Padre, por medio del verdadero pastor, son los revendedores, son los que vienen, y son, los intermediarios, del intercesor, ya hablamos de esto antes, ¿acuerdan? eso, esto se quedó, ahora sí que se debe de quedar, como algo que, lo cual tenemos que cuidar mucho, ¿verdad? todos esos sistemitas, son revendedores, son intermediarios, del verdadero intercesor, ¿para qué meterte con un intermediario, si está el intercesor, delante del Padre, ahí está el Mesías, porque hay un solo Elohim, y un solo mediador, entre Elohim y los hombres, Mashiach, pero todos esos intermediarios, revendedores, ¿verdad? ¿saben quiénes son? son los que siguen, trabajando con obras muertas, para evitar, que sirvas al Todopoderoso, y mejor sirvas a los hombres, por eso, también a veces, me siguen escribiendo hermanos, de pronto hermano, yo estoy en fulano lugar, ¿conoce alguna quejilá, que me recomiende, les digo, no sé si haya, o tiene que haber, tiene que haber todas, en algún lugar tiene que haber algo, pero yo no recomiendo esos lugares, en vez de meterse a servir a los hombres, les digo, sirvan al Creador, búsquenlo a Él, disipulense, estudien, comiéncenle a entender, a aprender sus mandamientos, a vivirlos, a enseñarlos, comiencen consigo mismo, con los suyos, ¿para qué irse a meter, a servir a hombres? Porque es la realidad, te vas a meter a un templo, a un lugar de estos, y ya, ahí vas a estar bajo la supervisión, de los hombres. Entonces, eso es muy importante, entonces, decía aquí, una forma de comprender, cuando ya, has dado muerte, a las obras muertas, es cuando ya estás sirviendo, al Todopoderoso, y no esperes ser religioso, ni esperes ser devoto, ni cosas, que tú dices, ay, es que siento que no hago nada, es que, desde que comienzas a disipularte, y a disipular a los demás, a los tuyos, y después el Padre, te empieza a dar propósitos, o si quieres participar, en, mismo compartir, el Padre, te va a ir indicando, pero es la forma, ya sirviendo, al Elohim vivo, y ahí, ahí lo dice, sirviendo, al Elohim vivo, dice, comenta aquí Jesús Rey, dice, estudiar, enseñar a los, de junto, dice, el día a día, en casa, estamos disipulando a todos los jóvenes, cada Shabbat, lo primero, es lo primero, los nuestros, siempre he dicho, antes de irse a meter a un lugar, sabes que, ahí tienes, ahí tienes tu primer ministerio, si no tienes hijos, es tu pareja, si no tienes pareja, tú mismo, comienza, tu pareja, después tus hijos, los tuyos, los más cercanos, ya demasiado trabajo, tenemos ahí, y demasiado tiempo, nos va a llevar, como para perder el tiempo, y verte a meter a un lugar, a someterte, a mandamientos de hombre, cierto, no es cierto, entonces, como dice José Luis Rocha, más importante, es servirle al eterno Elohim, en espíritu y en verdad, eso es la bendición, así es, bueno, sigue diciendo, en el 15, por tanto, es mediador de un nuevo pacto, otra vez, mediador, de un nuevo pacto, ¿se dan cuenta? otra vez, ¿para qué tienes que ir, a los revendedores, a los intermediarios, vean, por eso se llama, intermediarios, ¿para qué? si hay un mediador, del nuevo pacto, por tanto, es mediador el Mesías, por supuesto, Yeshua, de un nuevo pacto, para que habiendo ocurrido, una muerte, para la remisión, de las transgresiones, cometidas durante el primer pacto, durante el primer pacto, todos los pecados pasados, ciertamente, los que han sido llamados, reciban la promesa, de la herencia eterna, los que han sido llamados, vean, no todos, no todo el mundo, necesariamente, no todo Israel, sino los que han sido llamados, reciban la promesa, de la herencia eterna, y aunque que lo dice rápidamente, porque, va, a explicar el asunto, de la muerte, ajá, de, el testador, dice aquí más adelante, pero el punto, aquí, para no irnos rápido, es, los que han sido llamados, y si nosotros estamos dentro, los llamados, podamos recibir, porque esa es, esa es la promesa, y ese es el regalo, podamos recibir, la herencia, eterna, fíjense nada más, la herencia eterna, esto es, lo que, todo aquel que se acerca, lo primero que tiene en mente, es esto, la herencia eterna, vengo a servir al creador, vengo primero a cambiar mi vida, a corregir, a instruirme, tanto tengo que sujetar de mi carne, y cambiar, oyes, para que, para que vas a perder el tiempo, en ir a servir a hombres, y primero tenemos que tanto comenzar, con nuestras propias vidas, y la de los nuestros, y continuar, y esforzarnos, ahí está el verdadero servicio, no con, como dice Alex aquí, no con aquellos vividores, y con melones de carne de coche, pastores terrenales, ciegos, guías de ciego, fíjense, así, así es de, así es de feo el panorama, si tanto tenemos primero nosotros, que aplicar nuestra vida, disipularnos, enseñarnos, caminar, cambiar, instruir a los demás, a los nuestros, desperdicio de veras, de tiempo, sobre todo, años, a veces pasan años, y no te das cuenta, cuantas veces hermanos, han escrito, y también a nosotros nos pasó, y decir, cuantos años estuvimos ahí, y de veras nunca entendimos, nunca vimos, porque, porque no se enseña obviamente, porque no conviene a estos sistemas, el mismo Martín Lutero, quería quitar esta carta a los hebreos, el mismo Martín Lutero, tenía su propuesta del Nuevo Testamento, un evangelio, unas cuantas cartas, nada más las importantes, y de ahí en más, quería quitar todo lo demás, ¿por qué? porque hay tantas cosas como estas, que no le conviene al sistema, este, el Eterno se lo permitió, por supuesto, en fin, por tanto, el Mesías es el mediador de un nuevo pacto, para que habiendo ocurrido una muerte, para la remisión de las transgresiones cometidas, durante el primero, los que han sido llamados, reciban la promesa de la herencia eterna, porque donde hay pacto, es necesario que intervenga la muerte, del destinado, al sacrificio, porque un pacto es firme, sobre víctimas muertas, pues no tiene vigencia, mientras vive lo pactado, y eso todos lo sabemos, la herencia no puede ser repartida, hasta que muera, aquel que la está cediendo, dice, de donde ni siquiera el primero, fue puesto en vigor sin sangre, porque habiendo sido proclamado, por Moisés, todos los mandamientos, de la Torah, a todo el pueblo, tomando la sangre, los becerros, con agua y lana, escarlata y sopo, roció el rollo mismo, y a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto, que el Todopoderoso, os mandó, y aquí está, haciendo ilusión, el autor, de lo que pasó, en el monte Sinai, cuando sube, y antes que suba la segunda vez, entiéndase esto, cuando citamos esto, y dice que la ley, entregada a todo el pueblo, se refería, específicamente, a la sangre de los animales, porque dice que pactaron, y dijeron, sube tú, no queremos escuchar, entonces sube Moisés, sube con los 70, y vaya a Joshua, y entonces dice, que hace el sacrificio, y toma la sangre, rocía el rollo, donde había recibido, las primeras leyes, y luego rocía todo el pueblo, con la sangre, eso es muy importante, porque, cuando vemos, la expresión, el Brihadashah, de que somos rociados, con la sangre del Mesías, no está diciendo, que es una fórmula, mística, gnóstica, de, me cubro con la sangre, ya saben, porque salen con el fetiche, esto en muchos lugares, cristianos, de que, la sangre de Cristo, te cubre, y cosas de esas, como si fuera algo mágico, como si fuera Harry Potter, oye, se llega a estas, a estas locuras, de veras, expresiones, de obras muertas, como que, que es eso, que la sangre, te cubre, y me cubra, y quien sabe, y cubre todo pecado, y, se toman de las palabras de Saúl, nomás para hacerlas un fetiche, y ya, cualquier cosa, como el católico, verdad, pasa por un templo, y se da la persinada, o escucha la ambulancia, y se da una persinada, como si fuera, un método, este, un fetiche, verdad, de librarse de algo, oye, no está diciendo eso, cuando hace ilusión, a rociados con la sangre, está diciendo, del nuevo pacto, no está diciendo, que todo el tiempo, tienes que, que, que mencionarla, como, como un mantra, para que haga efecto, esa es una cosa loca, no se trata de eso, porque, en el catolicismo, hasta el agua bendita, lanzan porque dicen, ay, esa me limpia, que agua bendita, ni, ni que nada, es el agua, de la palabra, en la que verdaderamente lava, y lava, porque es la instrucción, que aplica uno a la vida, pero, no es de que me eche un agua bendita, que está ahí, almacenada en un templo, y ya te lava, oyes, se dan cuenta, de todas las cosas, que el hombre se inventa, verdad, los ritos, obras muertas, y eso por un lado, y por otro lado, dice que las bendiciones, de los hombres, ya saben, verdad, etcétera, esta sangre, que fue rociada, sobre el pueblo, estaba haciendo alusión, a ese pacto, que hoy día, ya conocemos, como antiguo pacto, hecho con sangre de animales, hecho para intervenir, en los mortales, por medio de ministros terrenales, pero que ahora, la sangre del Mesías, que ya fue derramada, es la alusión, al derramamiento, hacia todo, todo el que cree, para ser lavado, de, obras muertas, diciendo, dice acá, en la antigüedad, esta es la sangre, del pacto, Elohim, os mandó, y de la misma manera, roció con la sangre, el santuario, y todos los utensilios, del ministerio, y según, la Torah, todo, casi todo, es purificado, con sangre, sin derramamiento, de sangre, no hay remisión, hablando también, de la necesidad, de la sangre, por otro lado, algo que hemos hablado antes, esto verdad, que para mucha gente, dice, que cosa loca, es eso, como que sangre, sangre derramada, porque, el misterio, está desde el principio, el cuerpo, sin sangre, está muerto, la sangre, está en la vida, dice, al menos, la sangre, o la vida, del mortal, verdad, del hombre animado, porque sabemos, que está la vida eterna, por supuesto, pero, la sangre, la vida del mortal, está en su sangre, eso lo entendemos, en la escritura, y el hecho, de derramarla, significa, dar tu vida, vida por vida, entonces, cuando la gente, no entiende estas cosas, y sobre todo, aquellos, verdad, unos, una secta cristiana, bien loca, que Jesús, el Dios bueno, y Jehová, el Dios malo, y todas esas cosas, alusivas, verdad, a esto que no entienden, y dicen, como, no, es que, el Dios bueno, no puede pedir derramamiento, de sangre, y de pobres animalitos, ya saben, entra una cuestión, combinada, y de veganos, y de quien sabe, que tantas cosas, gnósticas, de los esenios, bueno, tenemos que entender algo, la vida está en la sangre, en efecto, y sangre por sangre, y para poder pagar nuestra muerte, pues alguien tuvo que derramar su sangre, para darnos vida, y obviamente, es el Mesías, cuya vida, pues era perfecta, era sin mancha, y esta lava, a todos los inmundos, a todos los pecaminosos, y entramos nosotros, por eso, dice también, que, tuvo que haber, habido derramamiento, de sangre de él, es decir, su sangre, tuvo que haber sido, vertida en tierra, para, lavarnos a nosotros, entonces, dice el 23, era pues necesario, que las representaciones, de las cosas celestiales, es decir, lo de aquí abajo, fueran purificadas, con estos ritos, pero las cosas celestiales, mismas, con mejores sacrificios, que estos, porque no entró, el Mesías, en un santuario, hecho por manos, es decir, no entró en el templo, que estaba levantado, que dice, representación, del verdadero, sino en el cielo mismo, para, presentarse ahora, delante del Todopoderoso, por nosotros, es muy sencillo, la gente, que no quiere entender, o que, que no piensa en esto, es problema de ellos, pero, el procedimiento, es ese, somos terrenales, nuestra vida, está en la sangre, la transgresión, delante del Creador, es igual a, morir, y quedar sin esperanza, pero la esperanza, del Creador, para nosotros, es el Mesías, que nos hizo, renacer, a una vida nueva, por su sangre, por su muerte, que es perfecta, para muchos pecadores, ajá, y que, no era, parte, del pacto antiguo, ni del pacto, eternal, por eso, él no murió, dentro del templo, y por eso, está la alusión profética, también desde la Torah, que tuvo que hacerlo, fuera del campamento, fuera de la ciudad, fuera, para que, fuera, un sacrificio, aceptado por el eterno, diferente del, del antiguo, y, fuera aceptado, como un ministro, no como un ministro, levita, no tenía nada que ver, con los levitas, sino según el orden, Melquisedec, es decir, puesto por el Creador, y sostenido, en el Mesías, para siempre, y por eso, el santuario, al cual entra, es en el cielo mismo, aquí lo dice, porque, el de aquí abajo, es representación, del verdadero, y el verdadero, es el que está, en el cielo mismo, ahí está, para presentarse, ahora delante, del Todopoderoso, por nosotros, quien es, entonces, intercesor, se dan cuenta, intercesor, para que, tienes que buscar a hombres, por eso, les vuelvo a decir, el sistema, que el peor ridículo, hace vergonzoso, con estos, individuos, payasos, y apócrifos, es el catolicismo, lo siento, por los católicos, perdón, pero, pero, no necesitas, ni a los papas, ni a los sacerdotes, para que te confieses, ni el confesionario, ni a la virgen, ni a todos los santos, nadie, es intercesor, ni intercesora, ni corredentor, ni corredentora, solamente el mesías, directamente, con el mesías, igual, desde Roma, el Vaticano, y todas sus hijas, de la gran ramera, lo mismo, no te engañen, que es el templo, que es el templo de Dios, que es la casa de Dios, que lo vas a encontrar ahí, que tienes que postrarte allá, que tienes que, ser acepto, a, a su, a su ministro, que ponen ahí, falsamente, para que Dios se agrade, esas cosas, son mentiras, ven, acércate a él, por eso este canto, verdad, que puse antes de iniciar, acércate al rey, su misericordia grande es, por medio de quien, el mesías, él, y además, al santuario, al santuario celestial, perfecto, no al terrenal, como los hombres, y por otro lado, y por otro lado, los santuarios terrenales, te están preparando, para el gran engaño, verdad, sionista judaico, del templo, ya, ya hay una denominación, religión grandísima, en Sudamérica, ya ven, que hicieron el templo, este de Salomón, y andan trayendo el arca, por todos lados, y ahí anda toda la gente, verdad, diciendo, ay, el arca, y, y que el templo de Salomón, y, y todos, fascinados con eso, y hay un montón de, verdad, de, de predicadores, falsos, este, anunciando, verdad, que ya el tercer templo, y que no sé qué, y, verdad, y todo, todo esto, es de veras, el, el gran y último engaño, de los últimos tiempos, y, entonces, no entró, en el santuario eternal, sino en el celestial, y luego agregan el 25, y no para ofrecerse repetidamente, a sí mismo, se dan cuenta otra vez, por eso el ridículo, de los sacerdotes, católicos, porque todos los días, hacen sacrificio, hacen misas, misas significa sacrificio, y todos los días lo hacen, y todos los días se lo comen, y todos los días hacen canibalismo, y se toman la sangre, supuestamente, y la transubstanciación, como se diga, de la hostia, y todas esas cosas, todos los días del año, con sangre ajena, sí, porque ni siquiera es sangre, es una, es un invento, verdad, y teológico, igual la cristiandad, aunque no digan, que ya no hacen la eucaristía, de todos modos, ahí, hacen lo mismo, y poniendo ministros terrenales, veintiséis, de otra manera, hubiera sido necesario, padecer repetidamente, desde la creación del mundo, pero ahora ha sido manifestado, una vez por todas, en la consumación, de las edades, esta es la última edad, desde que el Mesías vino, por primera vez, comienza la última edad, han pasado edades antes, y dice, en la consumación, quiere decir, en el cierre de las edades, esta es la última, hasta el día de hoy, lo que se conoce, como la bendición, a todas las naciones, a Abraham se lo dijo, para bendecir, a todas las familias, de la tierra, y vean, vamos a cerrar, con esto, que es muy importante, entonces dice, hasta la consumación, de las edades, para quitar, el pecado, por medio del sacrificio, de sí mismo, quitar el pecado, por otro lado, no significa, que ya no haya pecado, quitar el pecado, vean, por medio del sacrificio, sí mismo, quiere decir, los pecados pasados, porque la pregunta es, a ver, y todavía existe el pecado, porque, ya se llegó al colmo, en algunos lugares, ya, ya no existe, y si ya no, y, y por otro lado, es una disonancia cognitiva, hay lugares, donde dice, ya, ya venció el pecado, ya no hay pecado, ya no hay poder del pecado, y entonces, la gente dice, ay, pues qué bueno, verdad, pues ya no, ah, no, pero tienes que ir a la iglesia, para orar, y para pedir perdón, por tus pecados, y entonces, a ver, espérame, y entran en un problema, de doble, una contradicción, verdad, de dos, de dos temas, que chocan, se dan cuenta, a veces, las mismas incongruencias, cristianoides, que, que, que es una locura, primero, te dicen, ya, ya te perdonó, para siempre, ya no hay pecado, ya, ya no tiene poder el pecado, en tu vida, ya te perdonó, todos tus pecados, ya, eres libre, y cualquiera dice, ay, pues gracias, qué bueno, ahora sí, a vivir, ah, ah, no, pero, todavía no es libre del todo, es que tienes que venir a la iglesia, tienes que venir los domingos, tienes que venir el día de oración, el día de quién sabe qué, el día de matrimonios, el día de jóvenes, tienes que hacer esto, tienes que diezmar, tienes que, y tú dices, espérame, no, que ya murió por todo, ya, ya no tengo que hacer nada, no, no, pero, bueno, es que la ley ya no, pero, empiezan con todas sus verdad locuras ahí, ¿se dan cuenta? Entonces, de veras, es una cosa absurda, todos sus sistemas, pero, bueno, quitar el pecado, por medio del sacrificio, sí mismo, significa, que, quita, todo el poder, quita el pecado, y el poder del pecado, que hay en ti, de tus vidas pasadas, para hacerte una nueva criatura, y de aquí en adelante, no significa que ya no hay pecado, sino de aquí en adelante, tú vences al pecado, por eso, el texto de Juan, que pusieron hace rato, les escribo estas cosas, para que no pequen, en todo caso, Yohanan, el apóstol, Juan, hubiera dicho, les escribo todas estas cosas, porque ya no hay pecado, ya no se preocupen del pecado, ni de pecar, porque eso ya no existe, no, pero todo el tiempo, lo está diciendo, y el que peca, es el del diablo, dice, pero si alguno pecare, tenemos un abogado, ciertamente, pero la intención, es ser transformados, tus pecados, fueron borrados, ya no existen esos pecados, que fueron del pasado, transgresiones, homicidios, borracheras, mentiras, todo, todo lo que hubo antes, de todo tipo, para todo tipo de personas, de cualquier estatus, pero para que ahora, seas presentado una vida nueva, y de aquí en adelante, por medio del poder de la resurrección, tengas la promesa de la vida eterna, y por medio de la presencia divina, vivas una vida agradable al creador, así de sencillo, no se trata de ser ángeles, caminando en la tierra, sino, se trata, de vivir vidas agradables al creador, en una nueva vida, y si llegas a transgredir, por alguna ocasión, si, tienes a tu abogado, pero no quiere decir, que vas a pecar todo el tiempo, ¿cierto? Eso es importante, ¿sí? Bueno, así es, dice Elber Mancera, mucho requerimiento, y así se quejan de las leyes, de la Torah, esa es también, la disonancia cognitiva, ¿verdad? en esos sistemas, reproche a todo lo que llaman ley, ah, pero tienen un cúmulo de leyes, en sus lugares, no, tienen hasta libros, de veras, libros, de leyes, bueno, ahí está, vamos otra vez, al 26, entonces, quitar el pecado, por medio del sacrificio, sí mismo, todos sus pecados, y sobre todo, hablando de Israel, todos sus pecados, serán lanzados, a lo más profundo del mar, y no me acordaré de ellos, no me acordaré de ellos, ahora es nueva criatura, de aquí en adelante, entonces, se trata de, transformados por el poder del Mesías, de lo que la carne no puede, el Ruach sí puede, para vivir vidas agradables, si alguien tiene, una caída, puede levantarse, porque el Mesías, lo levanta, bueno, 27, y tal como está establecido, para los hombres, que mueran una sola vez, ahí está, y después de esto, el juicio, y bueno, texto que se usa mucho, verdad, para contradecir, la transmigración, de las almas judía, más conocida, como reencarnación, que dicen que, tienen que volver a nacer, en otras personas, y otra vez, hasta que hagan, Tikún, y se conviertan, al judaísmo, y entonces ya, vienen a ser, este, nuevas criaturas, según ellos, verdad, y si no, tienen que seguir, transmigrando, claro, no en animales, no en mariposas, ni nada de esas cosas, pero si dicen ellos, que las almas, andan dando vueltas, en los cuerpos, hasta que hacen Tikún, bueno, cosas locas también, de la judaidad, que se traen, del hinduismo, y de caldea, pero, el punto aquí, obviamente, si el alma, que transita, por este mundo, y experimenta, la muerte, ahí está, queda reservado, para el día del juicio, ya no hay más oportunidad, no hay de que vuelves a nacer, y a nacer, y a nacer, hasta que haces algún Tikún, ni cosas de esas, o que te vuelves al judaísmo, nada de esto, si, la prueba es, en tu vida, y en tu vida, lo vas a demostrar, y como ya, hemos dicho antes, peregrinamos sobre esta tierra, y estamos encerrados, bajo, el poder, de la muerte, pero muerte, que ya venció el Mesías, y, muerte, que va a ser vencida, en el día de la resurrección, el día, que el Mesías se manifieste, para aquellos, que, le esperan, le esperamos, y aquí viene lo importante, el juicio, que va a venir pronto, y no es de que todos, sean juzgados, en el momento, que se muera, porque se habla, de un juicio final, y un día del regreso, el Mesías, y aquí lo vuelve a decir, y sobre todo, para, esa gente, verdad, que de hace un tiempo, salió de pronto, y, y empezó a predicar, este, la, la doctrina herética, de Ana Méndez, y los billetes, que hablan, verdad, del preterismo, porque, pues para ellos, es puro negocio, porque para qué esperar, si ya está, y ahora podemos, poseernos, de todos los bienes materiales, y el reino se extiende, y el reino por aquí, y el reino por allá, y el reino es el dinero, y el reino, y todos hablan, y todo es espiritual, y los billetes hablan, y, y las pinturas, convierten, y, y las estas, y, y esa señora, se la pasa de negocio, en negocio, pero bueno, una de las herejías, que hace unos 15 años, empezó a predicar, el asunto este, del preterismo, y sale todo este movimiento, y un montón, hasta de la mesiandad, y del efraimismo, y todos los sismos, salieron preteristas, y ahora resultaba, que ya tenían, miles de años, estudiando el preterismo, y son preteristas, etcétera, bueno, este, y se toman esto, para decir, no, 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 es que el que muere, ya se va al juicio directo, y entonces, espérame tantito, y, pero cuando, si la escritura dice, que va a regresar el mesías, y además dice, que aquello, que va a regresar, que va a aparecer nuevamente, dicen que era un invento, y tú dices, pues cual invento, si aquí lo estoy leyendo, aquí en otras ocasiones, ajá, verso 28, vamos al texto, así también, el mesías fue ofrecido, una vez, por todas, para llevar la carga, de los pecados de muchos, de muchos, no de todos, y, se aparecerá, por segunda vez, ya saben, el preterista dice, que realmente ya apareció, que apareció, en el año 70, pero que apareció, pero no apareció, porque, aunque vino, no le vieron, porque no le vieron nadie, porque vino espiritual, y cosas de estas, como los testigos de Jehová, verdad, que vino en 1900, no sé qué, 21, 19, no sé qué, se traen ahí estos, pero que, pero como no vino, obviamente dicen, ah, pues la solución, ah, es que vino espiritualmente, nadie le vio, y ahí salen, verdad, los preteristas también, que en el año 70, sí, ya vino, y que ya hubo resurrección, y que ya, ya estamos en los cielos nuevos, y ya todos somos como los ángeles, ya nadie peca, ya el pecado no existe, ya todos son perfectos, y cuando se mueren, sale otro loco, un día que me buscó, el corazón de todos los demás, porque dice, habitará en los corazones, y tú dices, ¿cómo? ¿alguien muere, y se mete en el corazón de todos los demás? Sí, y luego, si los demás mueren, pues se mete en el corazón de todos los otros, y si los otros siguen muriendo, pues se van metiendo en todos los corazones, y tú dices, espérame, entonces, ¿de qué se trata esto? Y los preteristas están más locos que nada, porque nadie se pone de acuerdo, y todos tienen su propia versión, ahí está, 1914, dice que ya vino, pero vino espiritualmente también, y hay muchos que se le han pasado diciendo que ya vino, y que ya vino, y que ya vino, pero que fue espiritual, etcétera, la cosa dice aquí es que aparecerá, y este aparecerá por segunda vez, tanto Shaul et al Tazalonicenses, como Yeshua mismo dijo, que volverá y que le verán, y la famosa parucía que es, se le verá, visiblemente se le verá, nada de que, ah, ya vino, ya vino, pero nadie le vio, porque vino espiritualmente, y nadie le vio, y apareció nada más con juicio, oyes, oyes, eso ves de lo decir, a un bebé de un año, verdad, que ni te va a entender, y te va a creer todo, el caso es de que, finalmente, y al menos en este capítulo, también, como lo hemos mencionado, en otras partes de la escritura, dice Sara, entonces imagínense, un corazonzote, si, ese tipo, que un día me buscó, un día les dije, ya tiene un par de años, no, no, así, queriéndome persuadir, y cuando yo lo empecé a llevar con preguntas, sus respuestas tan locas, yo decía, y ese, ¿dónde sacó esto? ¿qué Biblia están enseñando? porque, decía, no, es que, y yo decía, y bueno, entonces cuando se muere, ya no existe la muerte, ah, no, no es que no muere, es que, es que se va, dice, como ya Dios está aquí, dice, ya Dios vino por medio de Jesús, el Espíritu Santo, metido en todos los creyentes, dice, entonces ya no va a ningún lugar, dice, ya no va a ningún cielo, es que se mete en los corazones de los demás, y yo, ándale, pues, y dónde, no, es que ahí dice, evitaré en los corazones, así literalmente, fuera de contexto, cualquier cosa loca, que se les ocurra, así que, cada vez que muere un individuo, se mete a los corazones de los demás, sea el quien sea, aunque sea el Chapo Guzmán, se va a meter al corazón de los demás, porque ya no existe la muerte, ya no puede morir nadie, eternamente, porque supuestamente el preterismo, ya la muerte ya fue vencida, entonces ya nadie muere de nada, y lo único que hacen es, ahí va, muere el Chapo, y se mete al corazón de los demás, muere el Capone, y se mete al corazón de los demás, y así puras cosas locas de estas, bueno, dice Giménez, pero sigue muriendo, dice, porque si se mete en el corazón de otro vivo, que un día morirá, y dónde queda, que la muerte no, exactamente, entonces se van compartiendo las muertes todos, y van, es una cosa, de veras, a ver quién le cree, etcétera, anyway, como dicen aquellos, ¿verdad? el cártel de los santos, dice Enrique, ay, qué cosas, finalmente, el autor dice, aparecerá, y ya en otras escrituras, dice, visiblemente, le verán, todo ojo le verá, por segunda vez, por segunda vez, Apocalipsis 1, 7, miren que vienen con las nubes, y todo ojo le verá, todo ojo le verá, aunque, los que lo traspasaron, todas las tribus de la tierra, se lamentarán a causa del sí, amén, le verán, y ahí, en el evangelio, Shaul de Tarso, y en todos lados, porque, un día, alguien dijo, no, es que ese es un invento, de quién sabe quién, que va a volver, que porque viene la tradición, y dices, invento, ¿de dónde? pero, desde los textos más antiguos, dice, habla de que volverá, de su regreso, y él mismo lo dice, de él mismo lo dice, en fin, pero la cosa es que, aparecerá por segunda vez, y no sólo eso, el punto principal aquí es, cuando aparezca por segunda vez, ya no viene con relación, con el pecado, porque su primera vez, ya tuvo relación con el pecado, pero cuando aparezca por segunda vez, viene, por los que le esperan, por los que le esperamos, para redención, fíjense, para salvación, y muchos dirán, oye, espérame, pero que no, que ya fuimos salvos, siempre salvos, la salvación, es una promesa, en el Mesías, si permaneces en él, porque también la escritura dice, pero si no permaneces, dice, serás borrado del libro de la vida, así que, otra vez, abre los oídos, no te dejes engañar, por los hombres, si la salvación, es eterna, pero, en sí misma, pero tú cuando la recibas, va a ser, a salvación eterna, pero, el punto aquí es llegar, a esa redención, llegar hasta ahí, y lo peor es de que, dice aquí, aparecerá para juzgar, a todos los demás, sin relación al pecado, y por otro lado, también, ya saben, porque está todos los sismos, que vienen de la judeidad, y la cristiandad, citando fuera de contexto, los profetas, y empezando a decir, que hasta que venga, y entonces le vean, y sacando de contexto, las palabras de Yeshua, verdad, que, que le van a ver, y entonces todos los judíos, supuestamente, ya saben, los Ashkenazí, y todas estas cosas, le van a ver, y según se van a arrepentir, y según van a mirar, al que traspasaron, y todo fuera de contexto, usando palabras, que no tienen nada que ver, usando expresiones, que las trasladan, totalmente al español, y sin entendimiento, y diciendo, que ahí se van a lamentar, se van a arrepentir, y ahí van a recibir perdón, háganme el favor, ahí van a recibir perdón, háganme el favor, está diciendo la carta, a los hebreos, que ya no viene, con relación al pecado, y al perdón, de los pecados, sino a, a tener salvación, ya, esta gente, de veras, tan loca, eso, con todos, con todo este dispensacionalismo, se han metido, cada, en cada, contrariedad, en cada, cosa, adversa, inexplicable, en cada locura, porque, te dice, no, es que cuando le vean, por fin ahí, se van a arrepentir, y entonces, ahí va a haber perdón, espérame, si viene ya, con motivo de juicio, y solamente, para salvar a los que le esperan, como es posible, que todavía te pongas, a decir, y a pensar, que va a venir, todavía a perdonarlos, y, y peor, a perdonarlos, para darles permiso, a levantar un templo, y más sacrificios, y llevar a toda la gente allá, y dice, espérame, ese es un Mesías falso, contradictorio, no puede venir un Mesías, a aparecer, para perdonar, a todos los transgresores, impíos, que estaban perdiendo, todos, ahorita, muchos, es decir, no puede regresar el Mesías, a venir a perdonar, a la sinagoga de Satanás, y darles permiso, para que hagan su templo, otra vez, es la cosa más loca, que alguien puede decir, al contrario, viene a dar retribución, final, a la rebeldía, y dar salvación, a los que le esperamos, y eso es, primera de Juan 2, 28, pone Gabriela García, y ahora, queridos hijos, permanezcamos en él, para que, cuando se manifieste, podamos presentarnos, ante él, confiadamente, seguros, de no ser avergonzados, en su, venida, finalmente, su segunda venida, su reaparición, ahí está, y, lo crea la gente, o no lo crea, lo importante, para nosotros, que lo creemos, es, que nos halle, confiadamente, en él, fieles, estando sirviendo, al creador, siendo buenos obreros, siendo, fieles, hijos, venciendo, el pecado, venciendo, la carne, venciendo, al hombre, venciendo, a las cosas, de este mundo, dejando atrás, por supuesto, los servicios humanos, y, entregados, en el verdadero, santuario celestial, cuyo, arquitecto, y constructor, es Elohim, cuyo, gran ministro, es, Mashiach, que lo puso, a su diestra, al cual nos acercamos, en el cual tenemos perdón, perpetuo, en el cual permanecemos, al cual esperamos, en los cielos, no hay más, y de esta forma, tanto, lo primero, que fue abolido, para presentar, lo verdadero, en el cual permanecemos, necesitamos, estar firmes, firmes, en esta esperanza, celestial, en este ministro, celestial, y acercándonos, y sirviendo, en el santuario, celestial, desde ahora, y velando, todo el tiempo, para aquel día, que año, no sabemos, del día de la hora, nadie sabe, todo el tiempo, tenemos que estar preparados, si, aunque los años, sigan pasando, aquí no hay presión, y nadie que te diga, ya ves, a nadie le importa, porque, no sabemos, el punto importante, es, permanecer, 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 siendo fieles, primera de Corintios, ahí está, 10, 12, así que, el que piensa, estar firme, mire que no caiga, y firme, solamente, en la roca, que es Mashiach, desde, ya, en el servicio, al padre, por medio de él, hasta que el día, que aparezca, o, incluso, si antes, somos llamados, de una u otra forma, que podamos ser llamados, o recogidos, siendo, estando, en esa permanencia, tal vez, alguno nos toque dormir, o alguno les toque dormir, antes, pero, mientras durmamos, en el Adón, como dice, Shaul de Tarso, también, durmamos, en el Mesías, que nuestra vida, esté guardada, en él, no hay preocupación, porque en aquel día, finalmente, que se manifieste, estaremos delante de él, y seremos como él, tal cual, le veremos a él, dice la escritura, porque seremos tal cual es, y esta es, nuestra esperanza celestial, amén, la escritura, Gracias por ver el video.